Has preguntado Omar, ¿qué tipo de luces debería de hoy usar esta Navidad? No solamente en Navidad, también pues si tú quieres adornar tu estudio Ponerle luz al estudio aquí como ustedes miran acá Bueno, en este vídeo les voy a enseñar a ustedes dos productos de la marca Novostela Bueno, le quiero dar gracias a Novostela de que pues ellos son los patrocinadores de este vídeo Y pues para hacer las cosas, la gente siempre me pregunta Omar, me gusta cómo está tu estudio, me gustan los colores que les has puesto ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, esta compañía no solamente es el patrocinador de este canal Pero son los responsables de que ustedes miren tanta luz acá Y tanto color y toda esa cosa Ellos son los responsables de esto porque ellos han hecho eso posible Y pues bueno, ellos como les dije a ustedes son los patrocinadores de este vídeo Y aquí les voy a enseñar a ustedes cosas que he encontrado interesantes de estos También cómo usarlo más o menos y qué funcionales trae Así de que bueno, y estén pendientes porque viene algo bueno para Black Friday Yo no soy nuevo con esta compañía De hecho, ellos el año pasado me mandaron pues el producto este que se lo voy a enseñar Que es este mismo que ustedes ven acá, nada más de que ellos me mandaron Míralo, míralo que me mandaron Mírala Mírala lo que es esto Lo que es esto a comparación de este señores que son para el exterior de la casa En este vídeo les voy a enseñar a ustedes esos grandes productos que yo lo he utilizado Esto lo uso para acá atrás, por si ustedes se preguntan Bueno, en este vídeo les voy a enseñar a ustedes de qué se tratan esos dos productos Y pues acá arriba les dejo a ustedes esta tarjetita del vídeo que yo hice de estos Muy buenos productos, men, esto es premium señores, premium premium Les voy a enseñar qué es lo que voy a hacer Y pues aquí vamos a tener lo que son The light strips Que son los mismos que yo tengo acá atrás Ustedes miran los que tengo acá atrás Ustedes miran que cambian de color Ustedes viendo el vídeo van a cuenta que cambian de color Puedo hacer bastantes cosas Reaccionan a la música Y pues aquí está Y pues estos vienen dos Acá ustedes pueden ver que vienen dos Y acá este va a ser las leds que son Miran que grandes Estas son para alumbrar tu casa Ok, entonces les voy a enseñar a ustedes especialmente desde afuera Les voy a enseñar a ustedes cómo funciona este producto Bueno señores, una vez que ya les hice la instalación Les voy a decir a ustedes Que primero estas son de mis luces favoritas Y no es porque ellos me lo mandaron Sino de que como les dije a ustedes Pues yo ya tengo tiempo usando marca de ellos La verdad es que estas son muy muy buenas Este, y ya no digamos esta Ok, mira tremenda Esta está súper grande Mira aquí la diferencia Mira la diferencia O sea, si esta en la oscuridad se mira bien Ya no digamos esta Este, me gusta bastante especialmente por el material Esto señores Es puro acero Este es puro acero mano Pesa bastante Y se mira muy bien Y pues como ustedes están viendo aquí Pues yo lo llevé afuera Y pues una cosa que podemos ver nosotros De que pues en esta caja Tu vas a tener dos Te van a venir dos de estas Dos control a remoto Para que tu puedas controlar las luces También tu lo vas a poder hacer Por medio de una aplicación Y pues bueno Este, una de las cosas que me gusta a mi Pues va a ser Como ustedes están viendo Aquí va a ser la variedad Por ejemplo Tu puedes hacer lo que Cambiar de color O sea, tu tienes aquí Todos los colores Que tu quieras cambiar Para darle Las luces bien fuertes Que va a pegar duro duro En la pared Y se va a ver desde lejos O sea, tu casa se va a ver Que está tirando las luces Olvídate De lejos la gente la va a poder ver También tu vas a poder hacer un flash Y pues esto va a ser el flash Obviamente en el mismo color Y pegando en la pared Y también puedes hacer un fade Y pues aquí en el fade Lo que me gusta Es que en el fade Pues tu puedes escoger Si tu lo quieres de 3 O de 7 Significando los colores Y prácticamente lo que va a hacer esto Es de que va a cambiar de color De una manera Pues como lo tengo acá atrás Ustedes se dan cuenta De que cambia de color De una manera pues bien suave Pasa de un color a otro Y lo vas a poder hacer Y también puede tener Una opción de quick Que esto también va a hacer De que rápidamente cambie de color Entonces eso es lo que me gusta De esta O sea, son bien brillantes Super, super brillantes Y pues la verdad Que llaman mucho la atención En vez de estar poniendo Aquí un montón de luces Sencillo Tú todo lo conectas Y algo que sí me gusta De esto Es que por ejemplo No solamente el material Es bueno Pero estos son contra agua Así de que tiene IP66 Esto quiere decir De que va a aguantar Muy muy bien la lluvia Así que no te tienes que preocupar Si está lloviendo Ok Este par de luces Tiene un precio Ahorita de 72 dólares En Amazon Y recuerden de que Acá abajo Le dejo a ustedes El link Es buen material Son bien durables No solamente para navidad Puedes usarlo para los estudios Así como yo tengo acá atrás 72 dólares Pero ellos me dijeron Usted porque este video Lo están viendo ahorita En Black Friday Así que para los primeros Que están viendo este video Pues ellos tienen una promoción De Black Friday Ahorita Que es viernes Y ellos le han bajado De precio Del precio original De 72 dólares A 55 dólares Señora Así de que Aprovechen Ahorita El descuento Grande Uy casi son Un porcentaje Bien grande Así de que Solo aplica Para Black Friday Aquí Pues en los Estados Unidos Para que lo quieran comprar Pues ahí está disponible Mucho más barato Y va a ser compatible Con Alexa Así que para los que tienen Alexa Va a ser compatible Ahora pasemos a lo que es El Rainbow Light Strip ¿Qué es lo que es eso? Esto que tengo acá atrás Ok Aquí ustedes pueden ver De que yo lo instalé En la cocina De mi casa Y una de las cosas Que me gusta a mí También va a ser El control remoto Ok El control remoto Es sumamente genial Especialmente Estos botones Que ustedes miran acá abajo Estos botones Que están aquí abajo Van a ser magia Como ustedes están viendo aquí Pues vas a poder hacer Pues un intercambio De colores Buenísimo Muy 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 bueno Este trae tres opciones Obviamente para cambiar colores Tú puedes poner el color Que tú quieras Y pues de cierta manera Pues se mira muy bien Especialmente en la noche Y pues bueno Este Y lo instalé Y como les digo a usted La instalación Viene siendo bien fácil También una de las cosas Que tú puedes hacer Es de que este va a reaccionar A la música Si tú pones música Si tú aplaudes Si tú hables Va a reaccionar a eso También poner colores de paisaje O sea Tiene tantas opciones Así como ustedes Están viendo acá Que wow Es suma sumamente increíble Ok Este tiene un precio De 32 dólares 32 dólares Y lo que te dan ellos Es que te dan dos de estos Con 40 40 pies en total Suficiente para llenar Uno de estos Así de que es bastante Y pues ellos Por Black Friday También le han bajado Al precio Solo aplica para Black Friday De 32 dólares Le han bajado A 22 dólares Así de que aprovechen El Black Friday Y pues aquí Quería darle a ustedes Este ejemplo Porque esta compañía Pues me ha gustado mucho Bueno ustedes Hasta aquí les dejo el video Espero de que les haya servido Y pues si ustedes Quieren ir a comprarlo Desde ya Vayan Y se los recomiendo Bueno señores Gracias por haber visto este video Se los dejo aquí Y recuerden una cosa Que por muy luces Que vos le pongas A todo esto La única luz Que alumbra tu vida Se llama Cristo Y le estoy esperando Que tú Vengas a recibirle Bueno señores Gracias Nos vemos Hasta el próximo video Pa pa Chau 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 Chau